Hola, soy Raquel, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy quiero hacer un pequeño álbum con algunos papeles de la colección Love Notes de Graphic 45 y también tengo las efemera, que son estas tarjetas, que os voy a enseñar ahora detalladamente y quiero hacer algo pequeño, mono, no muy complicado, pero muy muy bonito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Después de darle una vueltecita a las tarjetas de 4 por 6 pulgadas o 15,2 por 10, más o menos, 15 por 10, veo que la mitad son horizontales y la mitad son verticales. Hay dos de cada, entonces, por ejemplo, estas dos, tendríamos estos dos diseños. Entonces, yo separo las horizontales de las verticales y además he comprobado que los textos, aunque son todos de amor y música y te quiero mucho, pues no se repiten. Bien, entonces, puedo utilizar los diseños que quieran, luego sí que se repiten alguno con los papeles, pero eso ya lo voy a dejar aparte de momento y voy a ver cómo es la estructura de las páginas. Entonces, he visto que puedo hacer, por ejemplo, si yo tengo estas dos, podrían ir, por ejemplo, en mi álbum así, o mejor aún así, y esto que fuera algo que levanta y tener cartulina y esto pegado encima. No sé si me estoy explicando, pero, entonces, lo que hay que hacer es distribuirse todos los papeles en un espacio grande y darle un tiempo a mirar qué combinación podemos hacer, a no ser que tengamos clara la estructura, que yo no la tenía y sabía que quería usar estos papeles, lo que hago es clasificármelos. Entonces, sé que quería poner, quería hacer al principio un tamañito así, pero entonces no puedo utilizar estas a no ser que las ponga al revés, que no me gustaba tanto. Entonces, pongo una del derecho y otra del revés, que la mayoría son, hay mucha para escribir. Entonces, esta tiene una frase y esta, su contraria, que es una postal. Entonces, hay que ir combinando todos los diseños de forma equilibrada, así que haré, las páginas tendrán aproximadamente, luego os pondré todas las medidas en pantalla, como intento hacer siempre, este alto, más o menos, que serían aproximadamente, aproximadamente unos, ya me voy a un algún grande, 22 centímetros de alto y de ancho, aproximado también unos 16, que es lo que suelo utilizar. Había sacado para trabajar las páginas, estas cartulinas negras, al final me he decantado por el negro, son de la marca Exap Comta, os dejaré enlaces de Amazon a todo lo que pueda, o de otras tiendas. Entonces, voy a empezar a hacer mis sobrecitos, quería hacer sobres, eso sí, quería hacer tarjetas que van al interior troqueladas, este papel es finito, así que como os he comentado, va pegado, y luego haremos algo más con las tarjetas pequeñitas, que también van horizontales y verticales, y luego, pues, son dos de cada y se repiten los diseños. Voy a entintar con la Black Suit de Distress, sobre todo, no muy entintado, pero sí para matar los bordes, ¿vale? Para que no queden tan blancuzcos, si hay que troquelar alguna cosita que me he preparado unos cuantos troqueles, pues ya os iré comentando. Ahora vamos a preparar la página, que va a ser, en principio, un bolsillo vertical con una solapa que levante, si no en todos, en la mayoría. Ya tengo la idea más o menos clara de cómo quiero que sean las páginas. Entonces, hay que cortar un trozo de 22 por 16, otro trozo de 19 por 23 y medio, que doblaremos uno y medio por cada lado, para generar unas pestañas. que irán pegadas. Esto luego irá pegado a la espina. Y luego, un trozo, este me ha quedado corto, pero será de 22 y medio por 16, y de arriba a abajo doblaremos a 11. Nos quedarán 11 y medio para la parte inferior, que decoraremos con una tarjeta más centrada o alguna cosita más. Y en lo que es la solapa, esto será el bolsillo, lo que es la solapa, le daremos el redondeado con la corner chomper, o con otra que os guste, a un cuarto. Entonces, esta sería la estructura. Quedaría así, y así. Esto sería para las páginas con más decoración y más elementos. Y la parte trasera sería seguramente el liso. Yo tengo aquí los papeles de 30 por 30, con lo cual me da para cortar a 15 y medio, que sería la mitad de los papeles, y puedo hacer mis cuatro páginas por la parte de detrás. Va a ser sencillito, ya os he comentado. Así que van a ser todas las páginas iguales. Voy a poneros una hecha, bien hecha de espacio, y luego ya os enseño ya cómo sería ya el pegado de los papeles y la estructura de la espina y todo más. Voy a poneros una hecha. 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 Esta es la idea Yo le voy a poner un imán De estos de 15 por 1 Que siempre estoy usando Y lo voy a poner por la parte de debajo Luego lo taparé Ya no sé si no es con papel Con alguna decoración o lo que sea Para que no me haga burto aquí Ya que el papel es muy finito No es imprescindible Pero puede quedar bien con un tiradorcito O no, porque esto es muy He dejado solo medio centímetro de diferencia Si quisierais ponerle algo más voluminoso Podríais hacer esta pieza O sea, el bolsillo un poquito más alto Entonces quedaría por aquí Y entonces ya la diferencia sería mayor Eso ya va a gustos Voy a usar cinta de doble cara Para el papel Y luego un bordecito de pegamento alrededor ¡Gracias! 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 Ya tengo hechas Las caras A de las páginas Con sus solapas pendientes de decorar ¿Vale? Con su imán ya colocado Pegado con el nubo Que no le he comentado antes Como lo habéis visto Poneros la primera hoja Y dos tarjetas en cada una Entonces, quería comentaros un poquito Cómo he hecho la combinación de los papeles, ¿no? Vale Si os fijáis, hay Bueno, todas son de la misma colección Con lo cual los colores combinan todas Pero, he cogido Negro abajo Postal hacia afuera Negro abajo, postal hacia afuera Aquí arriba tenemos Postal hacia arriba Con tonos rojos Postal hacia arriba Y con tonos rojos Y luego tenemos las tarjetas Una es Postal y la otra es la parte decorada Con la frase o con lo que lleve En todas ellas Entonces, os comento que Cada una de estas Es la contraria de la otra Ahora no lo podéis ver Porque están ya tapadas Al principio los papeles Que había dos de cada Entonces, esta en la parte oculta Llevaba los violines Con lo cual combinan perfectamente entre sí Y además combinan Con los papeles En el sentido de que no chocan No quedan mal ¿Vale? Mucha, mucha flor Eso sí que es cierto Muy roja y muy rosa Entonces, esto es un poquito la idea Entonces, ahora tengo que hacer algo similar En la parte trasera En la que ya tengo puesto Que lo he puesto con vosotros al principio La parte de detrás Que aquí podríamos hacer lo mismo Ponerle otras solapas Yo no quiero hacer más Porque estoy en modo Vamos a decir Iba a decir Minimalista Pero ni siquiera eso Quiero hacer algo sencillo Que todo el mundo pueda hacer No tiene complicación ninguna Luego sí que quiero darle Un poquito más de vuelta A lo que es la portada Que ya sabéis que no suelo hacerlo así Pero vamos a hacer algo Un poco distinto Y aparte me quedan Todas las tarjetas pequeñitas Que no las he tocado Las veo Pequeñas Por supuesto Para esto ¿Vale? Pero podríamos hacer Bolsillos Tapar imanes con troquelados Ya veremos Como nos queda De los papeles que he utilizado Me queda El trozo ¿Veis? Esta es la que Perdón Así He utilizado La parte derecha De la página Entonces podría Si me gustase mucho este Podría utilizarlo en la portada La contraportada O repetir O usar esta Que es la otra cara Que probablemente lo que haga es eso Entonces como solo tengo cuatro hojas Tengo que dejarme En principio Algo para la portada Y Sacar alguna frasecita A lo mejor aquí Algún sellito Que son súper chulos los sellos Probablemente esto lo desecharía Porque ya tengo Las partes B Que se parecen muchísimo a esto Pero las Las tarjetas pequeñas ¿Vale? Aquí tengo varias frases Que puedo utilizar Las tiras Para decorar un cartón Una cartulina Que no lleve nada En plan Cartulina negra Y una tirita de algo Ya nos hace conjunto Para más cosas No va a tener muchísima capacidad Pero yo creo que van a caber Pues no sé Tres o cuatro fotos Por cada una de las páginas Para una cosa Sencillita Ya está bien Entonces nada Esta página me encanta Y probablemente Si no toda Guardé un trozo Para la portada Porque además Es la más diferente Al resto de las hojas También tenemos Un fondo liso Esa también Que podría ser perfecta Para una contraportada Y la que os comenté Al principio Tenemos tonos crema Bastante potentes Al final No he tintado prácticamente Nada en ninguna La verdad que con la cartulina negra Y como el papel ya va envejecido Podemos darle mucha más fuerza Pero creo que he tintado solamente uno Porque cuando me acuerdo Ya había pegado la mitad Digo pues ya no entinto No queda mal tampoco Pero igual podemos Entintar un poquito por encima Pues nada Voy a ver si ya voy dividiendo los papeles Como Dividiendo a seis pulgadas O quince coma dos centímetros Pues nos llega de maravilla ¿Vale? Para poder Por eso hemos dado este tamaño de página Para que Para poder aprovechar bastante Los papeles Y que no nos falten No nos falten Pues nada Vamos a seguir ¡Suscríbete! 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 Una vez tenemos nuestras hojas Nuestras páginas terminadas Con nuestros imanes Nuestros bolsillos Nuestros bolsillos Nuestras tarjetas Y La parte trasera terminada Vamos a utilizar Cartulina de color crema Que ahora sí voy a entintar Para darle el aspecto envejecido Que tiene este papel Más o menos Más o menos He hecho una prueba por aquí Con Un retal que tenía por ahí Y queda bastante bien Queda un poquito más envejecido Más oscuro No tengo un tono más oscurito De cartulina Este es color marfil Lo he utilizado hace poquito En el canal Y varias otras veces Y luego voy a utilizar Troqueles Tengo Varios Bueno, son corazones Esto no Pero tengo Pues esto hace un sobre Sobres pequeñitos Como cartas Otro corazón También tengo Estos que hacen sellos Que es un elemento Que se repite mucho En los papeles Me va a venir bien Y alguna cosita más Que sacaré por ahí Para Decorar La cartulina color marfil La voy a poner aquí Y luego con las tarjetas Tanto las horizontales Como las verticales Voy a Voy a decorar Y luego con las tarjetas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que da en medio de las dos primeras, bueno en medio, dos delante y dos detrás y esta en medio. Y voy a hacer un bolsillo vertical, tanto en un lado como en otro, para intentar colocar las tarjetitas pequeñas que no me son tan sencillas de ubicar. Dejando un centímetro y medio alrededor para poder doblar y así darle holgura. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. 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 , , , , , , , ,, , , , , , , , , ,, , ,, ,, , ,, ,, ,, ,, , , , , Gracias. 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 Así han quedado nuestras páginas a falta de alguna decoración añadida. Tenemos nuestras cinco páginas al final, con su solapa ya cubierta, su bolsillo con sus tarjetas, combinando los colores como ya os he comentado, esta parte de momento lisa, y ahora vamos a hacer la espina para estas cinco hojas. La haremos como siempre con espacio entre páginas de aproximadamente un centímetro y montañitas de uno y medio y uno y medio, que es como es más fácil para mí para pegarlas. Y luego la parte de delante y de detrás, pues unos tres centímetros para poder pegar bien las páginas al lomo. Seguramente, como estoy diciendo últimamente siempre, tres piezas, un lomo con sus alitas y dos tapas forradas de forma independiente y luego pegadas. Por las medidas que va a tener la espina de veintiuno y medio de alto y luego unos veinticinco de ancho, con una cuatro solo no me llegaría, porque si yo corto veintiuno y medio, esto es veintiuno y si cojo los veintiuno me faltaría medio centímetro que luego queda un poquito feo. Es mejor llenar la espina lo máximo posible en las pestañas. Entonces, voy a probar a pegar dos cartulinas y luego haré los pliegues a partir de la unión para que me quede bien. Entonces, voy a coger el nudo, que es un pegamento muy fuerte, que lo he usado bastante en el canal en los últimos vídeos y voy a echarle un poquitín para unir dos cartulinas a cuatro y poder cortar el veintiuno y medio o, si estáis utilizando otra medida, pues esa medida. Nos permitiría, es como si fuera a convertir esto en una tres. Y ahora las uno en recto, estoy ocupando aproximadamente medio centímetro, y compruebo que me ha quedado recto. Y ahora ya puedo hacer, en cuanto seque, mis pliegues a tres centímetros, uno y medio, uno y medio y uno, uno y medio, uno y medio y uno, así. Entonces, lo que voy a hacer es, para que esto justo me vaya a coincidir con un pliegue, y me fastidie la espina, voy a hacer que ese uno y medio me englobe todo esto. Y esto quedará oculto y no se verá ninguna unión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 La espina y su refuerzo, que suelo poner, aunque le dé más rigidez a las páginas, me da la sensación de que es más resistente y duradero, voy a hacer las tarjetas interiores, que tendrán una medida aproximada de, pues le voy a dar 24 centímetros de alto, troquelaré los bordes y si veo que queda muy larga, pues la cortaré de la parte de abajo, o si me equivoco, que también me suele pasar. Vale. Voy a utilizar la troqueladora de Marta Stewart, que he utilizado ya en alguno de los adornos, creo que lo habré enseñado ya, yo lo he hecho ya, pero no se lo he enseñado todo, vale, para la edición. Y de ancho, en la página tenía 16 centímetros, le voy a dar 15 y medio. Si veo que me falta, probaré antes, intentaré encajarla antes de troquelar. Si veo que necesito, pues recortar un poquito de un lado, pues lo hago. Iría todo, como os había comentado, hasta casi la espina, hasta la parte izquierda, la parte del lomo, porque para ellos hemos hecho este pliegue para que entre en su carril. Que queda muy, muy, muy justa, pues la cortamos un poquito. Y lo que hay que tener en cuenta es cuando hagamos el troquelado superior de las páginas, empezar siempre en el mismo lado para que nos queden todas igualitas y quede monísimo cuando lo pongamos así y lo veamos desde arriba, que no lo ve nadie, pero ya lo sabemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Después de estar media hora lidiando con el hueco de las tarjetas, al entrar en la en la de en medio, que parece que la he hecho mejor, la última, ha entrado totalmente hasta el fondo. Entonces, cuando he ido a probar la tarjeta que he preparado al principio, pues se me quedaban tres centímetros fuera en vez de dos. Me ha tocado meter la regla hasta porque donde se ha pegado es en la parte inferior, cuando cruzan las pestañas de pegado de este sobre con esta parte. Bueno, pues se han pegado, pues nada, hay que ir, como ya lo sabemos, lo hacemos con cuidado y no nos pasa. Y así entra directamente nuestra pestaña hasta llegada 22. Me ha costado un mundo introducir las tarjetas, pero al final han entrado. Es lo que os comentaba, tener cuidado a la hora de pegar el primer sobre las dobleces que coincidan de forma que luego hagan un carril para nuestra tarjeta. Como ya lo sabéis, no os pasará. Vale, entonces, con esta medida de álbum que tenemos, páginas de 22 por 16, yo le voy a dar a las tapas 17 centímetros de alto por 25 de alto y lo que es el lomo que ocupa aproximadamente, lo pongo en recto, que ocupa 4 centímetros, pues le voy a dar 5 centímetros. Y con la holgura que ella va a coger con las tapas y todo, pues se nos queda el lomo bastante majo. Voy a cortar los cartones y luego voy a ver que me queda un papel, que es el que más me gustaba, el rojo. Aquí puede utilizar a lo mejor alguna cosa, pero mi intención es usar la parte roja, una pieza para el lomo y si me llega también para decorar la portada. Entre el cartón y el papel decorado o la cartulina, aún no lo tengo claro del todo, voy a poner un trocito de papel tibet, este tiene una medida aproximada de unos 10 centímetros de ancho y el alto de un din a 4. Voy a pegarlo muy bien y luego esto lo pegaré al papel, también lo podemos hacer al revés. pegar al papel, lo que pasa es que aún no tengo claro cómo lo voy a hacer, para que el papel no se rompa. Así que sí o sí, lo tengo que hacer primero, ya me estoy dando cuenta, lo voy a pegar así porque yo quiero que la raya sea horizontal. Lo voy a pegar aquí, voy a calcular que tenga mis 5 centímetros de lomo y una jarita de unos 2 o 3 centímetros, 5, me quedan 2 y medio, sí lo voy a dejar así y así quiero que me torceré menos, sugo que hago una raya y me queda torcida. Gracias. 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 sobre todo en esta parte de aquí y en esta parte de aquí y al dejarlo secar en recto se me ha pues pegado la cartulina negra a la cartulina de rayas Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video Gracias Gracias por ver el video Gracias 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 Para terminar Gracias Y probablemente le hago un bolsillo aquí con holgura Para las tarjetas que me quedan y todo eso Y ya luego os enseño el proyecto terminado Gracias 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 Bueno chicas y chicos Hasta aquí el tutorial de un mini álbum realizado con papeles de graphic 45 de la colección Love Notes con las tarjetas efemera de la colección y cuatro de los papeles de 35 de la colección. Gracias Ha sido muy divertido porque sabéis que me gusta probarme a mí misma y ponerme límites Quería hacer pues como siempre acabo haciendo un álbum grande, quería hacer algo sencillo y al final no ha quedado tan sencillo y nada, tiene unas medidas de 25 por 17 y por 6 de fondo. En el lomo En el lomo que está realizado de forma independiente a lo que son las tapas, hemos hecho decoración con bisutería Tenéis en el canal algunos vídeos en los que explico un poquito como hacer estas cosas para los que no habéis tocado nunca bisutería y queréis tocar, nada como engarzar las cuentas y pues nada. Lo demás, los colgantitos son dos cuentas facetadas en negro y rojo de dos tamaños, un poquito de cadena, unas anillitas para colgar otros colgajos, valga la redundancia, realizados con troqueles en los que he cortado varias piezas de cartulina, tanto negra como color crema y un trocito de puntilla, queda muy gracioso, a ver si lo podéis ver, bueno luego os dejaré una fotito y así podéis, bueno ya os la habré dejado mejor dicho y podéis verla Luego aquí unas decoraciones también con troquelados, he utilizado la sidekick para casi todo excepto un troquel grande que he utilizado para la portada que lo he hecho con la de 15 centímetros, estoy probando en la máquina pequeña Aquí un poquito de decoración con el papel de las tiras y aquí totalmente liso que es la parte trasera, no solo decorarlas Vale, en cuanto a la parte delantera tenemos también más troquelados de flor de lis, que es un conjunto que os dejaré lo que pueda los enlaces de compra Una clave de sol, unos sobrecitos Y aquí como pieza principal, los ángeles sobre el papel que más me gustó de la colección y otro también como haciendo el fondo, rasgadito y entintado Para todo el proyecto he utilizado Black Suit de Distress, que estaba ya en las últimas, ya estará esta de compras para el próximo mes Y entonces tampoco he entintado demasiado, solo un poquito, ya que al ser con el fondo negro no hace falta tanto como cuando quieres remarcar mucho y los papeles van muy envejecidos por otra parte Encuadernadores plateados con brillito, no mucho, un poquito Y luego que es lo que es el cierre, pues con una puntilla, que es la misma que os he enseñado en el lomo A la vida encontramos 5 páginas, 4 son iguales y la central es distinta Aunque todas son sobres que admiten tarjetitas Y bueno, aquí tenemos un bolsillo que es doble Por una parte tenemos un bolsillo con holgura para las tarjetas más grandes, que habría mucho más Y uno en U con las tarjetas efemera que podemos colocar así Y aquí tenemos algo pegado que nos permite también colocar una foto si queremos ahí debajo Esta tira es la otra parte de la que habéis visto detrás Es un poquito intentar exprimir los papeles, ya que no siempre podemos comprar las colecciones completas O no nos hace falta, porque realmente en las colecciones de gráfico 45, por ejemplo, creo que llevan 24 papeles Si no quieres hacer un álbum muy grande, pues o te gustan muchísimos los diseños Tampoco hace falta tener todos los papeles, todas las pegatinas, todo, todo, todo Entonces os doy un poquito de ideas de cómo podemos ampliar la capacidad de un álbum sin necesidad de gastar todo ese dinero o todo ese material La estructura de las páginas, de cuatro de ellas, es muy sencilla Son sobres con pestañas Una tarjetita Troquelada Con la troqueladora de Marta Stewart Y la con el chomper abajo Y tiene aquí un imán Bueno, dos imanes Que nos hace una sola pita, que es la que nos genera el bolsillo para dos tarjetas O sea, bastante sencillo Pero muy práctica Lucen mucho los papeles La combinación de ellas, que había pues rojo, blanco y negro y crema para más o menos combinar los colores También algo de verde Aunque eso lo he obviado, son las hojitas Y nada, entonces, por ejemplo, yo aquí no pondría una foto Pero sí que pondría, por ejemplo, aquí Una foto, pues a lo mejor de 9x13, cabe perfectamente No tiene una gran capacidad, pero pueden caber perfectamente 30 fotos Luego tenemos aquí lo que se comentaba la tarjeta He querido ponerla O sea, al llevar la espina Y el bolsillo superior Yo he querido que esta tarjeta entrase aquí En vez de hacerla Lo más fácil es desde el lado ¿Qué pasa? Que hay que tener mucho cuidado a la hora de pegar las pestañas interiores Porque si no La manera de pegar las pestañas al interior Hace que la pestaña inferior Choque con nuestra tarjeta Lo cual tengo que hacer viguerias hasta que consigo meterla No pasa nada En el vídeo habéis visto una parte Luego está otra parte Cada vez que saco la tarjeta es un poquito complicado Pero es tan sencillo como pegar las pestañas laterales Por dentro de la de abajo Y así ya no tenemos problema Porque hemos generado un carril para nuestra tarjeta Que se puede meter, sí Pero cuesta un poquitito Continuamos En la cara de detrás La página en liso Aquí podemos poner dos fotos más grandecitas Una grande, tanto en vertical como en horizontal O varias pequeñas O sea, va al gusto Y se repite La espina tiene una separación de un centímetro Con lo cual nos da para poner cosas con un poquito de volumen Y aquí tenemos lo mismo La combinación de dos tarjetas Que son las contrarias Sobre cartulina negra de 270 gramos La cartulina más fácil que he utilizado Tiene un poquito menos de gramaje Pero también tiene más de 200 También he tintado todo Con los imáncitos Aquí una lisa Pero bastante recargada Entonces aquí he puesto una página Que es distinta Que lo que es la estructura base Es la misma Y luego tenemos aquí Una sola pita Con las tarjetas efímera Que hace aquí mucha historia Con un sobrecito Un papelito para adentro Aquí podemos sujetar también Y entonces nada Son troqueles Y el otro lado de Marta Estival otra vez Aquí un recortado a manita Con las tijeras Aquí tenemos también tres tarjetitas Y una más grande Que aquí nos caben también un montón de fotos También podemos poner fotos aquí y aquí Arriba Y en la parte de atrás Es lo mismo Tenemos también un bolsillito Ya directamente pegando esto en U Una tarjetita Y aquí podemos colocar dos tarjetas más Con unas fotitos Y aquí detrás tenemos un bolsillito Realizado con dos tarjetas efímera Cortadas en vertical Y hemos puesto también aquí otro papelito Podríamos escribir sobre la carta de una edad Con un rotulador metalizado Y luego aquí como se me pasó un poquito El pegamento, la mano Con el imán Entonces le he puesto aquí una decoración Con un sobrecito Con dos cartitas Un sueño pequeñito Y una clave de sol chiquitita Aquí otra tarjetilla Y luego ya tenemos la cuarta Tercera página Con dos tarjetas más Su solapa Con imanes Por detrás el liso en color muy oscuro En negro con las letras muy muy vintage Y aquí la última Pues tenemos aquí nuestro violín Maravilloso Para escribir listas Para pegar una foto Para poner una dedicatoria Aquí también tenemos espacio para pegar Con su bolsillo Las postales Los elementos más destacados De la colección Son las flores O al menos lo que yo tengo Ya no me he visto todos los papeles Las flores Los instrumentos La música Mucho amor Mucho amor Vale Aquí tenemos también Otro espacio para fotos Y por último Muchas flores Ya os digo Partituras Música por todas partes Flores muy bonitas Y aquí lo he puesto liso Yo lo que pondría aquí Es una cascada De esas sencillas Que estoy utilizando últimamente Porque le dan mucha más capacidad Al álbum Sin aumentar el espacio La verdad es que me gustan mucho Las cascadas Lo que pasa es que no siempre puedo hacer Todos los vídeos iguales Pero yo pondría Sobre todo en este proyecto Que no ha quedado tan tan grande Pues eso Una cascada al final Y tendríamos ahí un montón de fotos más Como 15 o 20 fotos más Los problemas que he encontrado Con este proyecto Lo que os comentaba De las páginas Y las tarjetas Que empeñándome En aprovechar al máximo La hoja Tiene que haber de lado Por ejemplo Dos centímetros A la pestaña Entonces ahí quedaría Ya todo mucho más enmarcado O la separación del lomo Que hay que dejar Secarlo en recto Para que no se nos agrite De ninguna manera El lomo Y llevad papel tibet O sea que Es más importante A lo mejor El procedimiento De realizar las cosas Que los materiales Los materiales Están muy bien Pero no son imprescindibles Que sean los mejores Si sabemos Una buena técnica Yo sigo practicando Pues nada Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Que os guste la colección El proyecto Y muchas gracias Y hasta muy muy pronto Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!